Ahí está la prueba, ahí está la muestra de que muchas de las calles del distrito así están. Y pues nosotros hemos hecho nuestra parte como diputados de este distrito y gracias a la confianza que la gente nos dio de hacer las gestiones. Aquí tenemos oficios desde el 19 de octubre, el mes de octubre, del mes de noviembre, del mes de diciembre, del mes de enero, que hemos hecho al ayuntamiento, incluso con los sellos de recibido, pero desafortunadamente creo que el cuarto distrito no es una prioridad para el municipio de Campeche. Aquí estamos nosotros atendiendo esta petición, este llamado, está con nosotros aquí el ingeniero que está apoyándonos con la supervisión de la obra aquí en la colonia Jardines. Y pues bueno, la intención es seguir haciendo el esfuerzo para poder llevar esta nueva actividad, esta nueva tarea, este nuevo programa a más de las colonias del distrito. Hay que recordar que la autoridad municipal es la encargada y la obligada de atender los servicios públicos de todas las colonias del municipio de Campeche, no nada más de algunos distritos. Y bueno, nosotros estaremos haciendo nuestro trabajo de exigir, de solicitar, de gestionar con el ayuntamiento, pero cuando nosotros veamos que no hay respuesta, aquí estaremos buscando soluciones para que los vecinos de las diferentes colonias de nuestro distrito puedan tener sus calles bien como debe de ser. Hemos también hecho la gestión y mencionar importante que se ha pedido la reparación de las luminarias del parque de jardines, de la cancha también de jardines, que hace también mucho tiempo están en el abandono. Y pues bueno, aquí vamos a seguir exigiéndole a las autoridades que tengan que resolver este tipo de problemas, que cumplan con el compromiso que hicieron en campaña, que le cumplan a los ciudadanos y que le cumplan sobre todo a la gente del cuarto distrito.